Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843 En 1843 los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos y portales que capturaron la imaginación de sus días Alicia en el país de las maravillas, el libro de la selva La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos Desde sus humildes inicios hasta la requerencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan Como parte del grupo Springer Nature Y que valdría la pena plantar una semilla Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos Daniel Macmillan, 1843 Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843 En la formación, representamos a nuestro ponente del día de hoy, Oscar Valderas Es diseñado en Lengua y Literatura por la Facultad de Estudios en Lengua y Literatura Estudió Comunicación Social en el Centro de Estudios de la Comunicación Social Arte Dramático y División Escénica en la Escuela de la Asociación Nacional de Arte Teatral Su formación incluye la gestión de proyectos internacionales y gestión de patrocinios en el claustro de Sor Juana Su experiencia incluye ser reportero durante dos años para el periódico El Estado de México en la sección de política Tiene amplia experiencia como narrador narrativo técnico Estallista y capacitador en temáticas que incluyen el uso de estrategias para abordar la literatura Dirigidos a los niveles de preescolar a bachillerato Edición de Castillo con la discusión de docentes, coordinadores, directivos y plan de acompañamiento educativo Que tiene como objetivo proporcionarle el soporte necesario para el uso de nuestros proyectos editoriales Así como acompañar a sus procesos de capacitación mediante cursos presenciales y en línea como el que presentamos el día de hoy La conferencia en línea del día de hoy forma parte del curso Desarrollo de Habilidades Lectores Tiene como objetivo que los participantes identifiquen las habilidades lingüísticas vinculadas a la formación de lectores Y el desarrollo de estrategias para el aula y se desarrollarán en dos sesiones Esta sesión será grabada, usted podrá verla en línea El video se encontrará en el portal de Ediciones Castillo en posteriores La capacitación de esta tarde se titula Desarrollo de Habilidades Lectores Le damos la bienvenida al maestro Oscar Casiano Valderas Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí Y bueno, pues ya lo decía mi compañera, el día de hoy tenemos esta sesión Que se titula Desarrollo de Habilidades Lectores Y bueno, pues tenemos un propósito Y este es el que está justo ahora en la proyección Y bueno, pues que identifiquemos las habilidades lectoras y lingüísticas Vinculadas a la formación de lectores Y experimentar la metodología de nuestro proyecto de lectura Que lleva por nombre Plan Guiado Tenemos una estructura para toda esta sesión Y bueno, pues ahora en su pantalla están visualizando Comenzamos con expectativas Posteriormente estará una actividad de reflexión En un tercer momento Plan Guiado, la lectura y sus actividades Vamos a hacer una evaluación de la lectura Vamos a abordar la metodología La recapitulación Registro del nuevo contenido 2019-2020 La creación de un contenido y un código de grupo Y hacia el final también sabremos cómo se van a registrar En este ciclo escolar Nuestros alumnos de primero a sexto grado de primaria Bueno, pues comenzamos con las expectativas Por favor, les pedimos que completen las tres siguientes frases Que van a aparecer a continuación Y les voy a pedir que por favor Nos compartan su comentario De estas frases en el chat Y el primero dice así Este tiempo será valioso si yo Por favor, ahí está el chat abierto Les pido que por favor completen esta frase Repito, este tiempo será valioso si yo Y vamos a dar unos segunditos para que se pueda cargar el chat Ok, ahí está La maestra María de Lourdes López nos dice Interactúo con lo que se dé en la sesión La maestra Rosario nos dice si participo La maestra Leticia nos dice Estoy atenta y receptiva El maestro José Arturo Colaboro y participo activamente La maestra Blanca Comparto mis experiencias y necesidades Bueno, mientras se terminan de cargar Yo les pido que ahora respondan La siguiente frase que dice Conocer y apropiarse de la metodología del plan guiado Es importante porque De igual forma, por favor Estamos ahora aquí compartiendo con el chat El maestro Víctor Hugo nos dice Si yo tengo la disponibilidad y compromiso Además de compartir experiencias Muchas gracias maestro Víctor Se están cargando los más Nos dice la maestra Mayra Le saco todo el provecho al proyecto Aplico lo que aprenda Muchas gracias maestra Se están cargando los demás comentarios Y bueno, para avanzar Igual les pido que por favor Completen la tercera frase Que dice Mis expectativas de esta sesión son Y bueno, mientras se carga el chat La maestra Blanca del Carmen nos dice A través de ello puedo aprender nuevas estrategias y metodologías Es la segunda frase Muchas gracias maestra La maestra María nos dice Nos permitirá conocer nuevas estrategias Es lo que proponemos maestra La maestra Cristina nos dice Aplico y comparto lo aprendido La maestra Rosario nos comenta Dice Dar la oportunidad de orientar mi trabajo Maestro José Arturo dice Llevarme nuevos conocimientos para poderlos compartir con mis alumnos La maestra Tania nos dice Me permite conocer un trabajo distinto al que estamos ejecutando La maestra Blanca dice Incrementar los conocimientos para desarrollar Para desarrollar y mejorar mi clase Maestro Víctor Hugo nos dice Aprender nuevas estrategias Y las aplico en mi aula Ok, muchas gracias Bueno, pues ahí se siguen cargando los comentarios Y yo los voy a leer todos y cada uno de ellos Voy a pasar a la siguiente diapositiva En lo que se terminan de cargar los demás comentarios Y en la siguiente diapositiva Nos dice Que vamos a abordar la actividad de reflexión Yo les pido que por favor lean este breve texto Está proyectado Y es un breve fragmento de Macbeth de William Shakespeare Por favor Vamos a tomarnos un minutito para poder leerlo Y esta es nuestra primera actividad de reflexión Ok Bueno, y ahora que leímos este texto breve de Macbeth de William Shakespeare Por favor, yo les pido que respondan las siguientes preguntas Igual, el chat sigue abierto Yo ahí les pido que pongan sus comentarios Y esta primera pregunta dice ¿De qué trata el fragmento que leyeron? Por favor Vamos a anotarlo en el chat Y mientras anotamos ahí en el chat La maestra Ada Aguirre nos dice Comprender los diferentes estilos de comprensión lectora Y poder apoyar a mis alumnos con lo que más pueda Que es una de las respuestas de la diapositiva anterior Y ahora Después de haber leído el fragmento Yo les pido que compartan ¿De qué trata este fragmento? El fragmento que acabamos de leer en la diapositiva anterior Y dice la maestra María de Lourdes Parece un reproche a la actitud de un hombre Muchas gracias maestra María de Lourdes Vamos a ver qué es lo que nos comentan los demás compañeros Para poder dar paso a esta reflexión Y lo haremos en conjunto Yo junto con ustedes Y vamos a ver de qué manera está ahí Este proceso de habilidades de lectura Para llegar a la comprensión lectora Se están escribiendo Y por favor Mientras nos aparecen los demás comentarios La maestra Blanca por acá nos dice De algo que desconocía Y que al enfrentarse no era algo tan malo Muy bien Muchas gracias maestra Blanca La maestra Rosario nos dice Del paso de vida y las experiencias Muy bien La maestra Xochitl nos dice Todo aquello que deseaba ahora que lo tienes No lo valoras Muy bien Muchas gracias maestra Xochitl Ahí vamos a Estamos viendo que se están cargando los demás comentarios Por favor Vamos a leer La siguiente pregunta En lo que se terminan de cargar Los demás comentarios La maestra Cristina Muy Lara nos dice Reflexión a nuestras experiencias Y lo que vivimos La maestra Blanca nos dice Tratar de ir descifrando la lectura Y posteriormente unir las ideas Ok Bueno La siguiente pregunta La maestra Blanca nos comparte Dice ¿Cuál es el proceso Que siguieron para poder realizar la actividad? Para poder realizar la lectura Bueno pues La lectura Nos Nos platica de manera muy breve Sobre Todas las artimañas Que utiliza un personaje Para poder conseguir lo que quiere Y una vez que lo consigue Se asusta de Haber podido lograr Todo eso En el caso de la historia Vemos que Alguien hurga Un asesinato Para poder quedarse Con todo un reino Y de eso trata Este fragmento En el lenguaje original De una de las obras De William Shakespeare Que es Macbeth Y efectivamente La pregunta número dos Nos dice ¿Cuál es el proceso Que siguieron para poder realizar La actividad? Poder realizar la lectura La maestra Blanca Muy atinada Nos dice Tratar de ir descifrando la lectura Y posteriormente Unir ideas Muchas gracias Y los demás compañeros Si nos pueden compartir En el chat Por favor ¿Cuál es este proceso Que siguieron para poder Leer y codificar Y decodificar Este fragmento? La maestra María de Lourdes Dice Tratar de identificar Palabras clave Muy bien Muchas gracias Maestra María de Lourdes Y la maestra Mayra Nos está escribiendo también En lo que se carga el chat Bueno pues Comentamos que Efectivamente Cuando nos enfrentamos Como lectores A un texto Que es complejo En su lenguaje Si somos lectores Que tenemos el hábito Vamos justo Como lo decía La maestra Blanca De manera muy atinada Vamos regresando Incluso alguna vez Regresando por ocasiones Al texto Para reconocer Ideas Y vamos seleccionando Estas ideas Estas palabras clave Para poder unirlas En conjunto Y llegar a A comprender Lo que nos quiere decir Esto que estaba escrito La maestra Mayra Nos dice Tratar de descifrar Las ideas Muy bien La maestra Rosario Nos dice Lectura general Y regresar A una segunda lectura Muy bien Muchas gracias Maestra Rosario La maestra Tania Nos dice Interpretar el contenido De la lección Para asimilar El mensaje Muy bien Muchas gracias La maestra Cristina Moy nos dice Razonar las palabras Claves Entender el contexto O para entender El contexto Muy bien Muchas gracias Maestra Cristina Y esta tercera pregunta Nos dice ¿Qué habilidades lingüísticas Y lectoras Utilizaron en el proceso? Vamos por partes Vayamos primero A las lingüísticas ¿Cuáles son estas Habilidades lingüísticas Que utilizamos Para poder Comprender el texto De Macbeth? Recordemos que Cuando hablamos De habilidades lingüísticas Hablamos de Leer Escuchar Escribir Y hablar ¿Cuál de estas Cuatro Utilizamos Para poder Llegar a comprender El texto? Por favor Las anotamos En el chat Y la maestra Ida Aguirre Nos dice Análisis Y síntesis Si mis Amisada Estas habilidades Que usted anota Tienen que ver Con las lectoras Muy bien Pero En este primer momento Yo he pedido Antes de pasar A las lectoras Que identifiquemos De estas cuatro Habilidades lingüísticas Leo Escucho Escribo Hablo ¿Cuáles son las Que utilizamos Para poder Comprender El texto De Macbeth? Ok La maestra Blanca de Carmen Nos dice Leímos Y escribimos Muy bien En el caso De la maestra Blanca La maestra Rosario Igual Bueno Nos adelantamos Ahorita voy La maestra La maestra Tania Dice Leer La maestra Ada Leer Ok Ok La maestra Mayra Nos dice Leí Y escribí Ok El maestro José Arturo Leer Y escuchar Ok Muy bien La maestra Mayra Nos dice Tuve que Escribir Las ideas En un papel Para poder Regresar A leer Dos veces Y tratar De comprender Muy bien El maestro José Arturo Nos dice Leer Y escuchar La maestra Cristina Moy Nos dice Leer E interpretar Ok Pero Nuevamente Repito Estamos ahora En las lingüísticas En el caso De la maestra Cristina Solo tomamos Leer Muy bien Ahora Pasando A la Siguiente Parte Que es Reconocer Que habilidades Lectoras Utilizamos Para poder Comprender El texto ¿Cuáles serían? La maestra Blanca Por acá Nos decía Dejen Regresar Por favor La maestra Blanca Nos decía Bueno Leer Escribir Y Descifrar La palabra Del contexto Entonces Ahí Para descifrar Tuvimos Que analizar Que es Una de las Habilidades Lectoras Que Ocupamos En el proceso De El acto De leer Por acá El maestro El maestro Luis Nos dice Leí Analicé De manera Veloz La maestra María De Lourdes Nos dice Decodifiqué Analicé E Interpreté Muy bien Muchas gracias La maestra Mayra Nos dice Relacioné Algunas palabras Con mi contexto De la vida Real Muy bien Entonces Relacionamos Información Muy bien La maestra Blanca Del Carmen Nos dice Comprender La maestra Xochitl Nos dice Tener Un amplio Vocabulario Utilizamos El vocabulario Para poder Analizar Y llegar A esta Interpretación Muy bien Muchas gracias Maestra Xochitl La maestra Liliana Nos dice Analizar E interpretar Muy bien La maestra Cristina Moy Nos dice Hice un análisis Del texto Muy bien El maestro Victor Hugo Nos dice Análisis De la lectura E interpreté Muy bien Muchas gracias El maestro José Arturo Nos dice Analizar Para comprender Y la maestra Leticia Nos dice Decodificación Vocabulario Racionamiento Y conocimientos Previos Y fíjense Que interesante Que nos demos Cuenta Que independientemente De que es Un texto Muy breve De tres renglones Y medio No más En el pensamiento Sucede todo esto De manera muy veloz Pero la pregunta Que me parece Que es importante Hacer en este momento Es Nuestros alumnos Tendrán Esta Competencia De poder Llevar a cabo Este proceso Analizo Leo Reflexiono Codifico Decodifico Todo esto que hemos anotado ¿Un alumno Será capaz De poder Llevar a cabo En el pensamiento Este proceso? Esa es la pregunta Que creo Es importante Y la quiero hacer Y bueno Si alguien quiere Compartir en el chat Por favor Les pido Que anoten ¿Esto Será capaz De hacerlo Un alumno? Ahí estamos Viendo que se están Comenzando a cargar Los comentarios Por favor Vuelvo a repetir Quien quiera Compartirnos Ahora Yo he puesto Este ejemplo Con un lenguaje Complejo Hasta cierto punto Para que Viviéramos Este proceso De manera veloz Y pensáramos Si esto Lo logrará Un alumno Hablo del proceso El análisis La interpretación La codificación De codificación Todo esto que hemos anotado La maestra María de Lourdes Nos dice Sí No con un texto Como Hamlet Pero sí con otros Muy de su entorno Perfecto Muchas gracias Maestra María de Lourdes Muy bien Lo puede lograr Sí A lo mejor Efectivamente No con un lenguaje Tan complejo Pensando en un niño De cuarto grado De primaria Seguramente le costará Muchísimo trabajo Poder llegar a comprender Este lenguaje Complejo De la obra Original De William Shakespeare La maestra Leticia Dice Sí Cuando he tenido Oportunidad De desarrollar Estas habilidades Pues estas habilidades Se ponen en juego En todos los procesos De aprendizaje Muy bien Muchas gracias Maestra Leti Maestra Blanca Nos dice Perdón ¿Cuáles son las habilidades Lectoras? Ok Ahorita anoto Y ahorita respondo La maestra Mayra Nos dice Probablemente De manera empírica Sí Sin duda Que nuestra guía Sin duda Con nuestra guía Como docentes Es importante Para organizar ideas En los alumnos Muy bien El maestro José Arturo Dice Sí Depende de que tanto Tenga desarrolladas Las habilidades Excelente maestro La maestra Aida Nos dice Sí debe ser capaz De realizarlo En mi caso Con mis alumnos De quinto He notado que aún No tienen Tan desarrollada Esta habilidad La maestra María De Lourde Nos dice Los niños lo hacen Aunque quizá No Ellos mismos Ellos mismos No saben Cuáles son En algunas veces Están haciendo inferencias Interpretaciones O analogías Sin que De manera palpable Lo puedan Compartir con los demás He hecho una inferencia No de manera técnica Vaya Pero sí Sí lo realizan A partir del pensamiento Y de lo que escriben O lo que comentan La maestra Cristina Nos dice Sí lo pueden lograr Con las herramientas Adecuadas Y con textos Acorde a su edad La maestra Mayra Nos dice Depende del texto La maestra María De Lourdes Nos dice Así es Y la maestra Liliana Dice Pueden hacerlo Tienen la capacidad La maestra Sochitl Nos dice Sí Decodifican Pero su comprensión Se ve limitada Debido Quizás A que pocos Tienen el hábito De leer Pero sí Pueden ser capaces De lograrlo Bueno Ok En lo que se cargan Los demás comentarios Bueno Esto es a lo que yo Quería llegar Con todos ustedes Que Me parece Que tenemos Que tener muy claro Que importa mucho El tipo de texto Que va a tener El alumno En sus manos Y depende también Por ahí lo decía El maestro Si no mal recuerdo Qué tanto Qué tanta ejercitación Hemos tenido Con nuestros alumnos De estas habilidades Lectoras ¿De qué habilidades Lectoras hablo? Bueno Pues hablo De la reflexión Del análisis De la interpretación De Incluso La ubicación De la información La organización De la información La corroboración De la información Todas estas habilidades Lectoras Que se ponen en juego Para que en conjunto Ejercitadas en conjunto Lleguemos A la comprensión Lectora O lo que en términos Técnicos Pisa nos dice Que es Ser un lector Competente Y que más adelante Lo vamos a ver Y vamos a tener Las referencias Por si alguien Quiere ahondar En el tema Y bueno Pues ahí tenemos Me parece Que es importante También Tener esta conciencia De que cuando Realizamos Este acto De leer Un libro De literatura Pongamos el ejemplo Suceden estas Habilidades Lectoras A partir De lo que yo Les pida A mis alumnos Del tipo De actividades O estrategias Que yo les pida Que realicen Entonces ellos Van a Escuchar Leer Y escribir O hablar Y si me voy En específico A las habilidades De lectoras Estas principales O que son Consideradas principales Por muchos autores Y en este caso Por PISA Que es Me parece Que un referente ¿No? Internacional Y que bueno Pues en el caso De nosotros Como mexicanos A partir de Alumnos de tercer grado De secundaria Son evaluados Este Bueno Pues vemos Que son El análisis La síntesis La corroboración De la información La analogía Por ahí decía También una Una maestra La analogía De cómo está escrito Y cómo Cómo se lee Entonces bueno Pues sí Sí importa mucho Y siempre importará El tipo de texto Que tengan en sus manos Y el tipo de actividades Que les pidamos Que realicen A partir De lo leído Bueno Hay un Último comentario Con respecto a De la maestra Liliana Nos dice En algunas ocasiones Aunque lo pueden hacer Tienen temor A expresarlo Sí Indudablemente También ese es Otro asunto La expresión oral Son otras habilidades Que también están Inmiscuidas Y que bueno Siempre En resumen Siempre va a importar Que ejercitemos Estas habilidades Lingüísticas Y lectoras Y a partir de la trayectoria Que tengamos Va a ser el resultado Y va a ser No palpable Cuando hablamos De comprensión lectora Todos Indudablemente Todos nuestros alumnos Desde primero a sexto En el caso de primaria Tienen la capacidad De poder Llegar a estas habilidades Realizarlas En mayor o menor grado A partir de su trayectoria Como lectores Pero Indudablemente Cuando alguien Las ejercita De manera permanente A mediano Y largo plazo Podemos hablar De lectores Autónomos Lectores competentes Como Insisto Los nombra PISA Bueno Quiero pasar a la siguiente Diapositiva Y esta siguiente Diapositiva Bueno pues Nos muestra aquí De manera Concreta Cuáles son estas habilidades Lingüísticas Escucho Escribo Leo Hablo Bueno pues Lo ideal Es que En todas nuestras Actividades Y estrategias Estén presentes Estas habilidades Lingüísticas Para que Bueno pues Aprendan Los niños A aterrizar Lo que tienen En el pensamiento Después de haber leído De analizado Una historia Puedan ser ellos Capaz de Bajar a lo escrito Esto que están pensando Con respecto a la historia Con respecto a los personajes Con respecto a lo que Pues les hizo click ¿No? A la hora de estar leyendo Es importante escuchar Indudablemente Todo el tiempo Pero Cuando Realizamos una lectura De literatura Recordemos que es Importante la socialización Y porque a través De la socialización Podemos conocer Al otro ¿Qué fue lo que A esta A que a Luis Por poner un ejemplo Lo que a Luis Le hizo click Y le movió Pondremos el Ejemplo de Caperucita Roja Puede que a Luis Le movió muchísimo El personaje de Lobo Pero resulta que a Pedro Le movió muchísimo El personaje de Caperucita Roja Entonces Cuando socializamos Estamos conociendo Al otro ¿Qué le mueve? ¿Qué le emociona? ¿Qué conoce? ¿Qué desconoce? Y escuchar al otro Siempre va a ser importante Porque aparte de conocerlo En muchas ocasiones También aprendemos del otro Leo Bueno pues indudablemente El asunto de leer Lo que está escrito en el libro Y leer Lo que estamos escuchando Leyendo Viendo del otro Y hablar También Es importante Porque cuando hablamos Resulta que de igual forma Conocemos al otro Y a veces Nos conocemos A nosotros mismos O nos reconocemos A nosotros mismos Y por ahí Alguien me preguntaba ¿Cuáles son Estas habilidades lectoras Que se ponen en juego En el acto de leer? Bueno pues aquí está En esta diapositiva Ahora Numeradas del 1 al 7 Y bueno Hay otras Pero las principales Habilidades lectoras Consideradas Las principales Por PISA Pues están estas Que son En el número 1 Localizar Seleccionar Y organizar información Ahí son 3 En el número 2 Identificamos ideas principales De un texto Que esto va Directo al nivel Literal Conocido como literal ¿No? Solo identificamos Información Puntual del texto El número 3 Relacionamos información Relacionamos La información En el mismo texto O relacionamos Información En lo que está escrito Del libro Con la vida real O con mis conocimientos O con las experiencias De vida Cuatro Reflexionamos Con respecto a Cómo se mueve Un personaje Cómo acciona Cómo reacciona Siempre será importante Que a través de la lectura Llevemos a los alumnos Con preguntas Con actividades A la reflexión Número 5 Distinguir Y valorar Las cualidades De la información Voy a un ejemplo En concreto No se lee Igual Una obra de teatro En su estructura Que un verso Se leen de maneras Diferentes Por lo tanto Se valoran Estas cualidades Desde cómo está escrito Cómo se lee ¿No? Si seguimos Estas reglas ortográficas En lo inmediato No hace falta Que un niño Sea experto Para que se dé cuenta De que está leyendo De manera diferente Un verso Que una obra De teatro Y cuando distinguimos Y valoramos Cualidades de la información En el pensamiento Suceden estos procesos Que nos llevan A veces A investigar A corroborar A preguntar Y conforme vamos Avanzando En los ciclos escolares Y en los retos De la lectura También nos vamos O vamos desarrollando Estas capacidades Para poder leer No solamente Literatura O estos diferentes Géneros Y estructuras De la literatura Sino también Textos matemáticos Textos científicos Y vamos Y vamos desarrollando Por eso Ponemos estas Que son consideradas Las principales Y que nos llevan Justo a La comprensión lectora En el número seis Diversificar el lenguaje Igual Lo lograremos Vuelvo a insistir A través de las actividades Y diversificar el lenguaje Es igual a Diversificar Los conocimientos Y la información Que yo puedo obtener Del libro De otros libros O de mis compañeros Al relacionarme Y en En el último Renglón Vuelvo Ahí tenemos Igual Búsqueda de información Cuando Les pedimos A los alumnos Por ejemplo Estamos leyendo A William Shakespeare Por ejemplo Podemos pedir A los alumnos Que Bueno pues Busquemos esta información De qué país es El autor En dónde se desarrolla La obra O simplemente Estamos leyendo Un libro de literatura De divulgación Y vamos a corroborar Estos datos Que nos presentan Estas historias Para saber Si es científico Si es matemático Si tiene un asunto Con la tecnología Una relación Con la tecnología O simplemente Vamos a corroborar Dónde se desarrolla Esta historia Pues en la introducción O en mis conocimientos Previos Me dicen que Está situado En algún punto Del país O del mundo Entonces bueno Lo ideal También es que Bueno pues Tengamos ubicadas Estas habilidades Lectoras Que se ponen En juego En la lectura Y que Las ejercitemos De manera permanente O eventualmente Sin que se pierda Para poder Ejercitar El pensamiento Recordemos Que cuando hablamos De habilidades Lectoras Hablamos de Habilidades De pensamiento O activación Del pensamiento Y que bueno Aquí están puestas Estas También me parece Que es importante Comentar Que existen Otras habilidades Como La velocidad La fluidez Solo que Ojo La velocidad Y la fluidez Son también Habilidades Lectoras Pero estas Tienen un proceso Mecánico Obligatorio Por supuesto Aquel niño O lector Que lee A una velocidad Considerable O aceptable Siempre va a tener Claro el mensaje En el pensamiento Y Lo va a tener Con el otro Si es que Está haciendo Una lectura En voz alta Aquel niño Que tartamudea A la hora De estar leyendo Porque No ha logrado Alcanzar esa velocidad O fluidez Bueno pues El pensamiento No tiene el mensaje Claro Y ahí va a haber Una distorsión De la información Entonces bueno Cuentan Pero es Insisto Un proceso mecánico Obligatorio Pero que cuando hablamos De habilidades de pensamiento Y comprensión Bueno pues Estas Que tenemos acá Numeradas de luna 7 Se consideran Las más importantes Sumadas a las mecánicas Obligatorias Como Velocidad Fluidez Y estas que Pues que están ahí Y que además Las ejercitamos En el día al día En el salón de clases No solo con la lectura Sino cuando pedimos Que nos lean El problema de matemáticas Cuando nos lean La fórmula De alguna Asignatura en especial Bueno Ahora en esta Siguiente diapositiva Yo voy a Proyectarles Este organizador Me parece Es importante Que Lo veamos Y platiquemos Un poquito Acerca de Bueno Pisa Considera que Cuando estamos Leyendo Cuando el lector Está leyendo En el pensamiento Suceden Muchos procesos Suceden procesos En el texto Escrito Pero también Suceden procesos Fuera del texto Entonces Esto que estamos Viendo a continuación Bueno pues Es un organizador Que nos propone Pisa Para que nos demos cuenta Y dice De arriba hacia abajo Competencia lectora Bueno pues Es el empleo De la formación Que proviene Esencialmente Del texto Que estamos leyendo Bueno pues El pensamiento En automático Pone atención A las partes Independientes Del texto Que Cuando le pedimos Al alumno Que nos diga Cuáles son Los personajes Principales Donde se desarrolla Determinada historia Pedimos al pensamiento Que regreses A buscar estos datos A corroborarlos En qué página En qué renglón Y es como Obtenemos la información Recordemos que Si hablamos de Obtención de la información Puntual del texto Acudimos al Nivel de comprensión Literal Busco la información Puntual del texto No invento No creo No analizo En ningún otro lado Tengo que regresar Literal A donde encuentro Esas respuestas Que el maestro Me ha pedido Cuando ponemos Atención A las partes Específicas De un texto Cómo está escrito Cómo se lee Si tengo que hacer Pausas Si el pensamiento Alcanzó a entender O a comprender Lo que me está queriendo Decir este personaje O esta acción Que realizó este personaje Bueno pues Hay piezas Independientes De la información Vamos Vamos Si el pensamiento Está ubicando Cuáles son las características De los personajes Y cómo van reaccionando Pongo un ejemplo Tal vez podrá Ser muy sencillo Pero no quiero dejarlo pasar El lobo En la historia De Caperucita Roja Es el malo De la historia Por lo tanto El personaje Del lobo malo Tiene ciertas características Que engaña Que engaña Que miente Y que además Quiere comerse a Caperucita Roja El lobo Tiene un perfil Que me está diciendo Que es el malo De la historia Cuando pongo atención A estas características Que están en el texto De manera escrita O De manera inferencial Bueno pues Acá nos dice Estas piezas Independientes De la información Que el pensamiento Está reteniendo Nos da A un principio De desarrollo De la historia En general Sabemos que el lobo Una de dos O va a ganar O va a perder Pero él es el malo De la historia Y es Quien me va A A representar El móvil De todas las situaciones En conflicto De la historia Cuando Tenemos las piezas Independientes De la información Bueno pues Elaboramos Una interpretación Está el lobo Por lo tanto Tiene estas características Y seguro Que cuando se encuentre Con caperucita Se la va a comer Bueno Vamos leyendo la historia Y al final Descubrimos que En la historia tradicional Sabemos que no Pero bueno El pensamiento Va elaborando Interpretaciones Y del otro lado Hacia su lado Derecho de la pantalla Dice Lectura como recurso A conocimientos exteriores Al texto Atención al contenido Atención a la estructura Dame un segundo Para poder Terminar de proyectar Acá está Y ahora Han aparecido En la parte de abajo La reflexión Y valoración Sobre el contenido Del texto Y reflexión Y valoración Sobre la forma Del texto Hago una pausa Y yo pregunto aquí Si estoy diciendo Que Hacia su lado Izquierdo de la pantalla Toda esa información Y ese proceso Ocurre Desde el texto Escrito Desde el libro Que estamos leyendo Y en la parte Derecha De su pantalla Dice Lectura como recurso A conocimientos exteriores Al texto ¿Qué pasará ahí? ¿Qué proceso Tendrá que ocurrir ahí? Si yo estoy diciendo Que Este proceso Que es el 4 Y el 5 Sucede Fuera del texto ¿Qué es lo que El alumno hace? ¿Qué pasa En el pensamiento Del alumno? Pensemos Un instante Y compartamos En el chat Por favor Ahí está Abierto el chat Yo les pido Que por favor Pongan sus comentarios La pregunta Vuelvo a repetir La pregunta es Si en la primer parte Todo el proceso Se lleva a cabo A partir de lo que está escrito Del libro que estoy leyendo Valga la redundancia Y hacia mi lado derecho Dice Que la lectura Como un recurso exterior Y yo digo Cuando el pensamiento Pone atención Al contenido Pero además Atención a la estructura El pensamiento Del lector Comienza A recabar Información De 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 la vida real O de sus conocimientos previos No Ya no de lo que está escrito ¿Cómo es que el alumno Puede lograr eso? La maestra Blanca Nos dice El alumno hace alusión A lo que ve La portada Conocimientos previos Intuición En la creencia De lo que puede tratar Muy bien Muchas gracias Maestra Blanca Excelente La maestra María de Lourdes Nos dice En los niveles 3 al 5 Es donde los alumnos Desarrollan sus habilidades Lectoras Analizan Infieren Reflexión En el juicio Excelente maestra Muy bien Muy bien Muchas gracias Ahí se están cargando Los demás comentarios Y bueno Sí Efectivamente La maestra María de Lourdes Lo ha Me parece que Comentado De manera muy atinada Cuando El pensamiento Comienza A conjuntar El análisis La reflexión Comienzan a surgir Estas interpretaciones Y estas interpretaciones Es a partir De lo que me empieza A hacer clic Lo que me empieza A mover O a conmover Y entonces El pensamiento Comienza a recordar Estas experiencias Estos acontecimientos Estas formas De cómo he procedido Y entonces Surge La reflexión La valoración Perdón Sobre la forma Del texto Ok El maestro Mauricio Dice El alumno Puede dar Seguimiento A secuencias A partir De estructuras Específicas Y las lleva A un medio Tangible Y cognitivo Muy bien Muchas gracias Maestro Mauricio Excelente Ok Ahí se están cargando Los demás Comentarios La maestra Mayra Nos dice Metaprendizaje Excelente Maestra Mayra Ahí la maestra Mayra Lo resumió En dos palabras Muy bien Muchas gracias Y sí Efectivamente Entonces Pensemos Siempre Que Muchas gracias Maestra Mayra Entonces Pensemos Siempre Que va a importar Demasiado Las actividades Que yo le ponga A mi alumno Y lo que le voy a preguntar ¿A dónde quiero Que llegue Con esta pregunta? Quiero que solamente Llegue A este nivel Literal Donde sólo pueda Rescatar información Literal Del texto Vaya O quiero llevarlo Un poco más lejos Y quiero que haga Sus propias interpretaciones Su reflexión Su análisis Pero Cuando hablamos De esta reflexión De este análisis Para que puedan surgir Todos estos procesos Vuelvo a insistir mucho Y perdón que sea tan repetitivo Pero Sí creo que tenemos Que tener claro Que importa demasiado La forma en cómo Le voy a preguntar Y para qué Le voy a preguntar Solamente es para Corroborar Que efectivamente Está leyendo Y comprendiendo O Quiero corroborar Que está leyendo Está aprendiendo Pero además En el pensamiento Están sucediendo Todos estos procesos Para que me pueda decir De manera clara Lo que El pensamiento O su pensamiento Está logrando Y que lo pueda llevar a cabo Desde lo escrito O me lo diga Desde lo oral Ok Muchas gracias Bueno pues Yo acá He puesto un cuadro Donde De izquierda A derecha Los cinco procesos De la competencia Lectora Que evalúa Que evalúa PISA Que son estos Que hemos visto Y en concreto Acá están La obtención De la información El desarrollo De una comprensión General Elaboración De una interpretación Reflexión Y valoración Sobre el contenido Del texto Y cinco Reflexión Y valoración Sobre la forma Del texto Repito Son estos cinco Procesos De la competencia Lectora Que me evalúa PISA Y en la siguiente Columna Dice habilidades Del plan guiado Que es nuestro Plan de lectura Y que le apuesta Al trabajo A la ejercitación De estas habilidades De lectoras Como localizar Seleccionar Organizar Identificar Relacionar Reflexionar Distinguir Diversificar El lenguaje Para que pueda Trazar Su propio Trayecto De lectura Entonces bueno PISA Insisto Está en la Primer columna De izquierda Derecha La siguiente Columna Son las habilidades Que trabajamos De manera permanente En nuestro proyecto Y en la tercera Columna Tenemos una Descripción breve De lo que Significa cada una De estas Habilidades Lectoras Que tenemos En nuestro Plan de lectura Me voy a tomar La libertad De leer Lo textual De la Diapositiva Por favor Yo les pido Que lo hagan También desde Sus pantallas Y bueno La primera Nos dice Bueno Localizar datos De acuerdo A lo que Se le pregunta De manera Explícita Discriminar Entre datos Muy similares Identificar Identificar Señalar El tema General O mensajes Del texto Explicar El orden De instrucciones Sencillas Y me voy A esta Que es la Número 5 Me brinco Hasta la 5 Que dice Distinguir Valorar Las cualidades De la información Y diversificar Bueno Pues juzgan De manera Objetiva Evalúan La calidad Y la relevancia Del texto Me he brincado Hasta acá Porque Yo me he dado cuenta Que en algunas ocasiones Cuando el alumno Está leyendo Cuando termina Un capítulo O la historia Completa En algunas ocasiones Algunos alumnos Que no tienen Tanta trayectoria Como lectores Escuchan que a veces Les preguntamos Bueno a ver ¿Tú qué opinas Con respecto A la historia? ¿Qué te pareció La historia? ¿O qué te pareció El personaje Fulanito de tal? Y en automático El alumno Responde A lo que Bueno pues Él está Sintiendo O lo que Está creyendo O lo que Comprendió Y cuando Hablamos de Lectores Que no tienen Tanta trayectoria Generalmente Nos damos cuenta Que esta respuesta Es a partir Del impulso Y no Desde la reflexión Del análisis Y de bueno Estos procesos Que bueno Estos procesos Nos dan un sustento A lo que voy a decir ¿No? En concreto Todos podemos Hacer un juicio Si y solo si Tenga una justificación Y esta justificación Son Estos procesos ¿No? Localizar Identificar Seleccionar Relacionar Para construir Justo Este juicio Entonces bueno Ahí Vuelvo a insistir Todos Indudablemente Podemos Comentar Algo con respecto Algo con respecto Al personaje La lectura La historia Y será válida Si y solo si Tenga un sustento Una justificación Basada en estas Habilidades Lectoras Bueno Bueno pues Ahora sí Entonces Visto esto Desde esta breve Actividad De Macbeth Ahora que hemos visto Estos procesos De la competencia Lectora Que nos Nos evalúa PISA Y estas habilidades Lectoras Que propone el proyecto Vamos a Realizar Una actividad Que tiene que ver Directamente Con nuestro plan De lectura Que estamos Trabajando En este ciclo 2019-20 Y Esa siguiente Diapositiva Nos muestra Lo que vamos A llevar a cabo Esta propuesta De trabajo Con este libro Que se llama Si mi luna Fuera tu sol Es de la serie verde Es para Bueno Sugerido para niños De cuarto Quinto grado De primaria Y bueno pues Vamos a hablar Sobre las experiencias Con nuestros abuelos Vamos a escuchar Canciones Infantiles Bailamos Y analizaremos Las letras Y Hacemos en familia Un árbol genealógico Trazamos Una silueta Para ubicar recuerdos Y vamos a crear Imágenes Digitales Es lo que proponemos El trabajo Con este libro Que se llama Si mi luna Fuera tu sol Bueno pues Dice así En el chat Por favor Escriban Sobre un Recuerdo Que tengan De sus abuelos Ahí está Abierto El chat Les pido Que comenten Por favor Un recuerdo Que ustedes Tengan De sus abuelos Ok Se están cargando Los comentarios Y bueno Por favor Ahí les pido Que anoten En el chat Vuelvo Vuelvo a insistir Este mensaje Que esté basado En algún recuerdo Que tengan De sus abuelos A partir de este momento Vamos a vivir Esta experiencia De todo lo que abordamos Pero ahora Con nuestro plan De lectura La maestra La maestra Mayra Nos dice El chocolate Que preparaba Para cenar Era delicioso El maestro José Arturo Nos dice La navidad Eran las mejores Fechas en familia El maestro Mauricio Dice Viaje astral La maestra Beatriz Nos dice Las pláticas Sobre lo que vivió Con su pueblo Y como llevaba A sus vacas A pastar La maestra Nancy Nos dice Cuando mi abuela Preparaba tortillas En su enorme comal Y cocina Y cocina de leña La maestra Ada Nos dice Cuando conocí a mi abuelo Tenía 15 años Y fue algo maravilloso Tanto que lloré Porque hasta este momento Yo pensé que mi papá No tenía papá La maestra Cristina Nos dice Ellos me comentaban Ellos me comentaban Historias de la época Cristera Porque mi abuelo Era soldado La maestra Tania Nos dice Cuando los visitaba Y comíamos fruta El maestro Víctor Hugo Nos dice Las visitas de fines de semana En su rancho La maestra Blanca del Carmen Nos dice Mi abuela Me hacía unos deliciosos biscuits Cuando me iba a dormir con ella Era tan divertido La maestra Mireya Nos dice Mis abuelos jugaban conmigo Representando algunos cuentos Que me contaban Y eso me gustaba mucho La maestra Georgina Nos dice Los regalos de cumpleaños Y ver los informes De gobierno juntos El maestro Manuel Musiño Nos dice Mi abuelo me platicaba Historias de la revolución El maestro Cesario Dice ¿Por qué no pude ver Lo que escriben? ¿Por qué no pude ver Lo que escriben? Ah Bueno, ahí se lo preguntaremos Ahorita a mi compañera técnica Y ahorita le respondo Maestro La maestra Liliana Godínez Nos dice Era la conscientía de mi abuelo Su manera de tocarme La mano Su rica cena de Navidad La maestra Rosario Nos dice Una abuela muy lejana Y una abuela muy sencilla La maestra Mari Sánchez Nos dice Cuando los visitaba Y mi abuelo hacía bromas Mientras nos llevaba A cuidar sus animales La maestra Xochitl Nos dice Sentarme a comer fruta Con mi abuela En el patio El maestro Heriberto Nos dice Las grandiosas historias Que platicaban Sus vivencias Ok Bueno pues Muchas gracias Por compartirnos Estas anécdotas Tan interesantes Y tan entrañables Y bueno Yo lo que recuerdo De mi abuelo Son estas historias Que él había vivido En la revolución Este Le había tocado Aquella época Y eran súper interesantes Escucharlas De un hombre Que había vivido Ese proceso difícil Pero que bueno Resultaba Súper interesante Cuando yo era un niño Y bueno Ahora Por favor Vamos a leer Esta imagen Es la portada De este libro Si me leo una Fuera tu sol Y dice ¿Cómo es el abrazo Que el niño Le está dando A su abuelo En la portada? ¿Cómo es este abrazo? Respondamos en el chat Por favor ¿Cómo es este abrazo? Que estamos viendo ahora En esta portada De este libro Que vamos a descubrir Todos juntos La maestra Ada Dice Muy amoroso El maestro Mauricio Nos dice Fraternal y sincero La maestra Mireya Nos dice Muy fraternal La maestra Fabiola Dice Tierno Entrañable Y amoroso La maestra Tania Tierno y sincero La maestra Mari Fuerte y cariñoso La maestra Georgina De cariño La maestra María De Lourdes Nos dice Como ya leí el libro Debo decir Que es doloroso Maestra María De Lourdes Ahorita le vamos a Hacer más preguntas Para que las compartamos Con los demás Y que nos pueda contar Más sobre esta historia Muchas gracias Maestra María De Lourdes Xochit Corona Nos dice Está lleno de amor Y ternura El maestro Víctor Hugo Nos dice Con mucho amor La maestra Liliana Nos dice Con mucho amor El maestro Cesario Dice tierno Y con cariño La maestra Cristina Nos dice Muy cariñoso Y tierno La maestra Beatriz Nos dice Con mucho amor Y la maestra Blanca Nos dice Es muy amoroso Entrañable Y cariñoso El maestro Heriberto Dice Un abrazo Con mucha ternura E inocencia La maestra Mayra Nos dice Entrañable La maestra Rosario Nos dice Un abrazo de amor La maestra Diana Nos dice Abrazo de despedida Y el maestro Manuel Nos dice Este abrazo Está lleno de amor Muchas gracias La siguiente pregunta Dice ¿Por qué creen Que en la portada Se reflejan Colores que dan luz Y colores que dan Oscuridad? Por favor Igual en el chat Vamos a responder Esta siguiente pregunta Que repito Dice ¿Por qué creen Que en la portada Se reflejan Colores que dan luz Y colores Que dan oscuridad? Ahí se está cargando El chat Por favor Les pedimos Que compartan Para que Podamos Pasar A la siguiente Dapositiva La maestra Tania Nos dice Se relacionan Con el título Del libro Ok La maestra Blanca Nos dice ¿Por qué hay sentimientos Encontrados? La maestra Mayra Nos dice Es una historia Que tiene contrastes La maestra Liliana Nos dice Porque probablemente Habla de experiencias De alegría Y tristeza La maestra María De Lourdes Dice Quizá nos Quiere dar Una pista De los Claroscuros De la vida El maestro Mauricio Nos dice El título Del libro Te da la respuesta La maestra Fabiola Nos dice Lo relaciono Con el título La luna Oscuridad Y el sol Luz La maestra Leticia Nos dice Porque el sol Hace referencia Al día Y la luna La noche Habla de una dualidad La maestra Ada Nos dice Tal vez Una cierta Ambivalencia Como de cuestiones Que son contrarias La maestra Cristina Nos dice Para contrastar Emociones De la historia La maestra Mireya Nos dice Porque implican Muchos sentimientos La maestra Georgina El abuelo Está en la oscuridad Tal vez En los últimos Momentos De su vida Mientras el niño Está en plena vida Ok Maestra Xochitl Nos dice Para mí La luz Representa El inicio De la vida Que es El niño Y la oscuridad El final Representado Por el abuelo La maestra Rosario Dice Quizás En separación El arraigo De la realidad De lo vivido La maestra Mari Nos dice Porque probablemente Representan Lo bueno Y lo no tan bueno El maestro Víctor Nos dice Es de acuerdo Al título Del libro El maestro Heriberto Nos dice Que en la vida Hay cosas buenas O situaciones De tristezas La maestra Carmen Hermelinda Nos dice Los contrastes En las emociones La maestra Adriana Nos dice Representan Sentimientos Encontrados La maestra Beatriz Nos dice Por las emociones Que tenemos En nuestra vida Que van De la felicidad A la tristeza Ok Y esta Tercer pregunta Nos dice Así ¿De qué creen Que trata la historia? Que bueno Ya hay Algunos Dejaron entrever Un poco De la historia Pero De qué creen Que trata Esta historia El maestro Cesario Nos dice Lo que puede Representar La tristeza Del abuelo Y la alegría Del niño Que es En la lectura De por qué Hay luz Y sombra La maestra Georgina Dice Que la historia Se trata De una despedida Ok Blanca del Carmen Mendo dice Creo que el abuelo Ya no está Con el niño Y él Lo extraña Ok La maestra Mireya Nos dice Del amor Tan grande Que le tiene Un abuelo A su nieto Ok La maestra Rosario Nos dice El deseo De ver al abuelo Y abrazarlo La maestra Carmen Nos dice El cariño Del niño A su abuelo Liliana Godine Nos dice De la relación Que tenía De la relación Que tenía El niño Con su abuelo Y las buenas Experiencias Que pudieron Haber vivido Juntos La maestra Mari Dice De la historia De vida De un abuelo Y su nieto El maestro Mauricio Nos dice La historia Habla de un adiós Y del acercamiento Que existe Entre el abuelo Y el niño Después de la muerte La maestra Fabiola Nos dice La partida De ese ser Tan amoroso E importante Que representan Los abuelos Para los niños La maestra Beatriz Nos dice De extrañar A un ser querido La maestra Mayra Nos dice De la importancia De los lazos Familiares La maestra Claudia Nos dice De la relación Tan fuerte De un abuelito Con su nieto Pero hay un inconveniente Entre ellos Que los separa El maestro Víctor Dice La relación De dos generaciones Distintas La maestra Ada Nos dice De lo mucho Que amamos A nuestros abuelos Y como los extrañamos Cuando ya no están Tal vez Hasta cierto Arrepentimiento Por no darles El amor Antes de morir Ok Muchas gracias Por sus comentarios Ya vi que La maestra Que leyó el libro No anotó Por favor Muchas gracias Por no haber compartido Y digo No haber compartido En este momento Porque nos hubiera Revelado la historia Pero bueno Ya la vi Maestra María De Lourdes Ahorita La vamos a preguntar Muchas gracias Bueno Gracias por sus comentarios Y ahora sí Entonces A partir de esta Lectura de imagen Que nos da Esta luz Obscuridad Y ya Escuchamos Los comentarios De todos los compañeros Bueno Pues pasamos A esta lectura Me tomo la libertad De leerlo literal De la diapositiva Ustedes por favor Léanlo desde Su equipo De cómputo O teléfono Desde donde Se estén Sintonizando Y dice En esta imagen Los niños Y uno que otro Adulto Lo saben Existen algunos Lugares mágicos En el mundo Lugares que producen Un fuerte efecto En nosotros Que irradian Mucha energía Y se quedan Grabados En nuestro corazón Y nuestra mente Son fragmentos Del libro Y dice Todos afirman Que la nostalgia Habita en el corazón Pero Max Tenía una mejor respuesta Su cuerpo Hecho de millares De pequeñas celdas Y cada una de ellas Le dolía Eso solo significaba Que la nostalgia Habitaba En todo su ser O mejor dicho Que su alma Que su alma Que su alma También está hecha De millares De celdas Para evitar La pérdida De memoria Del abuelo Max lo rodeó Con sus brazos Fue a veces Un abrazo Pues a veces Un abrazo Basta para cumplir Su promesa De protegerlo Y quedarse A su lado Un abrazo Era suficiente Para sentirse seguro Y cercano Al abuelo Yo he puesto Estos tres breves Fragmentos De esta historia Tiempo No podríamos Leerlo todo Pero bueno Es la historia De un niño Que efectivamente Ama mucho A su abuelo Lo va Un día Lo va A rescatar A raptar Tal cual Del asilo En donde vive Y bueno pues Van por toda una aventura El nieto Y el abuelo Pero hacia el final De esta aventura El nieto Se da cuenta De que su abuelo Tiene al Alzheimer Y está comenzando A olvidar todo Entonces bueno Es una historia De amor Muy bella Hay muchos momentos Donde nos hace reír Estas aventuras De este abuelo Y este niño Pero bueno El tema central Es el Alzheimer Y el olvido En el que Cae este personaje Y bueno pues Pues el niño Se da cuenta Y al final Lo acompaña Para regresar Al lugar Donde no debió De haber salido Y bueno pues Es muy divertido Y bueno pues Ya se darán Una idea De que es un texto Que nos permite A partir de esta De este movimiento De emociones Nos permite ¿No? Este pues Bueno pues recordar A nuestros abuelos Que ya no los tenemos Me atrevo a decir Que nos ayuda A valorar ¿No? A reflexionar Nuestra relación La comunicación Que podemos tener Con nuestros abuelos Y no solamente Nuestros abuelos Sino los abuelos En general ¿No? Los de la colonia ¿No? Los propios Y los de los otros Y los de los otros Entonces bueno A partir de entonces De estos fragmentos De estos tres fragmentos Yo acá He puesto Unas preguntas Y unas actividades Entonces Por favor Respondan en el chat Si ustedes Estuvieran hechos De millares de celdas ¿De qué estarían llenas? Por favor Compartamos en el chat Ahora que ya tuvimos Una pequeña orientación Con respecto a la historia De esta De este título Ahora yo les pregunto Si ustedes Estuvieran hechos De millones de celdas ¿De qué estarían llenas Estas celdas? La maestra María de Lourdes Nos dice De recuerdos Georgina nos dice De recuerdos El maestro Cesario Nos dice De energía La maestra Claudia Nos dice De sentimientos y recuerdos La maestra Rosario Nos dice De escucha La maestra Xochit Dice De amor La maestra Blanca Nos dice De nostalgia Recuerdos Amor De momentos Y de alegrías La maestra Tania Nos dice Amor y alegría El maestro Víctor Hugo Nos dice Recuerdos y experiencias El maestro Marcos Velasco Nos dice De solidaridad La maestra Fabiola De amor Paciencia Tolerancia Recuerdos y empatía La maestra Cristina Dice De amor y experiencias La maestra Liliana De sentimientos El maestro Manuel Nos dice De experiencias El maestro José Arturo De aprendizajes La maestra Mari Nos dice De recuerdos Y amor La maestra Mireya Dice De momentos Inolvidables Y la maestra Ada Dice De muchas cosas Como amor Recuerdos Éxitos Fracasos Experiencias Varias La maestra Beatriz Adriana Nos dice De experiencias Llenas de amor Y aprendizajes Muy bien Muchas gracias Y esta siguiente Pregunta Nos dice ¿Están de acuerdo Con la frase El cuerpo Recuerda ¿Por qué? Si es un sí O no ¿Por qué? Vuelvo a repetir ¿Están ustedes De acuerdo Con la frase El cuerpo Recuerda ¿Por qué? Ok El maestro Miguel Segura De la pregunta anterior Nos dice Experiencia y recuerdos Ahora la siguiente Pregunta Maestro Miguel Dice ¿Estás de acuerdo Con la frase El cuerpo Recuerda? Si es un sí O no ¿Por qué? La maestra María Del orden Nos dice Porque las experiencias Dejan huella Muy bien La maestra Mireya Dice Sí Pero nos dice ¿Por qué? Maestra Mireya Por favor Complete Complete por favor La maestra Xochitl Nos dice Sí El cuerpo Tiene memoria Una caricia Un golpe Se quedan en la memoria Del cuerpo La maestra Adriana Nos dice Sí Porque somos energía Y emociones La maestra Liliana Nos dice Consideran Los recuerdos Considerando Que los recuerdos Se guardan En todo nuestro ser La maestra Rosario Nos dice Sí Porque la piel Es el órgano primordial Conectado al cerebro La maestra Fabiola Nos dice Sí Porque a través De una caricia Un roce Un olor Un tono Un sabor Se pueden llevar Llegar a revivir Algo que ya pasó La memoria Emotiva Sí Porque nuestro cuerpo Percibe sensaciones Que quedan de manera Permanente En el cuerpo Y la memoria El maestro Marcos Velasco Nos dice Claro Porque todo lo vivido Se queda en nuestra mente Y corazón La maestra Mireya Sí Porque a través del cuerpo Vivimos muchas experiencias La maestra Ada dice Sí, claro En ocasiones mi cuerpo Se mueve de manera automática Porque ya conoce Lo que hace Lo recuerda Aunque olvide la información La maestra Cristina Nos dice Sí Por nuestro sentido Del tacto El maestro Miguel Segura Dice Sí, los datos Recuerdos Se quedan El maestro Manuel Dice Sí, porque recordamos Olores, sabores, experiencias Colores y sensaciones La maestra Tania Nos dice Sí Somos receptivos A cada uno De los momentos Y vivencias El maestro César Nos dice Sí, porque al cerrar los ojos Cualquier cosa Que podemos tocar O que nos toquen Lo recordamos La maestra Beatriz Nos dice Sí, porque guardamos recuerdos A través de las emociones Y sensaciones La maestra Claudia Nos dice Sí Aunque científicamente Dicen que no Porque hay casos En donde es inexplicable Las reacciones Que se tienen El maestro Víctor Dice Sí, porque es parte De uno de nuestros sentidos La maestra Mari Nos dice Sí Porque al recordar El cuerpo Responde ante estas memorias Muy bien En esta tercera pregunta Dice Cuando les pasa algo Hay memoria Que queda marcada ¿Cómo es esta marca? Vuelvo a repetir Cuando les pasa algo Un acontecimiento Un suceso ¿Hay una memoria Que queda marcada? ¿Cómo es esta marca? En específico ¿Cómo es esta marca? Que queda después De algún acontecimiento En la memoria ¿Cómo queda? ¿Cómo es esta marca? Por favor En el chat Respondamos La maestra Joaquina Dice Claro Es la experiencia vivida Que se convierte En aprendizaje La marca Puede ser grata O desagradable La maestra Tania Dice Sí Según nuestra experiencia Agradable o no Involucra sentimientos La maestra Claudia Dice Sí Física o emocional La maestra Rosario Dice Tatuada La maestra María De Lourdes Dice Sí Queda marcada La marca Depende del suceso Puede ser alegre Dolorosa O mágica Interesante La maestra Blanca Del Carmen Nos dice Recuerdo O nostalgia Que de esta marca El maestro Víctor Dice Permanente La cual puede ser Buena o mala La maestra Fabiola Dice Depende del suceso Pero se queda Como un recuerdo Y aprendizaje Puede involucrar Algo positivo O negativo La maestra Mari Dice Sí Depende de Cómo haya sido La experiencia La maestra Liliana Dice Pues De acuerdo Al recuerdo Puede ser una marca Agradable O dolorosa La maestra Ada Nos dice Sí Dependiendo de lo que nos suceda Es como nos queda La marca La experiencia Es dependiendo De cómo la interpretamos La maestra Mireia Dice Sí Dependiendo del tipo De experiencia Que se viva Si es algo alegre O triste El maestro Cesario Dice Una sensación Que queda Como el sentimiento Del dolor O De la Alegría Ok Muchas gracias Bueno Y Ahora dice De manera individual En su cuaderno Dibujen una silueta Y ubiquen allí Algunos recuerdos Compártanlos con el grupo Y luego coloquen En el piso Para empezar a formar Un mosaico Yo ahora Les voy a mostrar Unas diapositivas Esto lo voy a hacer Solamente Es la instrucción Que tenemos En nuestra ficha Yo lo voy a ejemplificar No lo podíamos realizar Estamos de manera virtual Pero este es un ejemplo real De esta actividad Entonces Igual Leemos Realizamos estas preguntas Socializamos Las respuestas Como ahora Lo hemos hecho A través del chat Y este es un ejemplo Deme un segundo Deme un segundo Quiero llegar Hasta La Deme un segundo Ahí está Este es un ejemplo De ocho niños Que bueno El grupo era más grande Pero yo tomé Estos ocho ejemplos Cuando yo les he pedido Después de haber realizado La lectura Pensemos en las emociones Pensemos en los recuerdos Pensemos en nuestros abuelos Y les pedí que Dibujaran Solo la silueta De un cuerpo Era de manera libre Y aquí están Estos ejemplos Y si vemos Y bueno Y la instrucción es Bueno Luego de Dibujar la silueta Coloquen Adentro O afuera Del cuerpo Donde están Estas marcas Y donde están Estos recuerdos Y si vemos En el recorrido De este mosaico Bueno pues vemos Que cada niño Nos Nos regala ¿No? En estas imágenes La forma En cómo ha vivido Y cómo tiene sus marcas Ahí En lo personal Hay dos Que me llaman mucho La atención Y que vamos a ver Qué continuidad le dimos Que es En la primer fila A su lado derecho Está La silueta Y ahí No sé si alcanzan A ver que están Lleno de letras Los brazos Las piernas El torso Y la cabeza Y es súper interesante Porque Ustedes no lo ven Pero yo se los voy a platicar Este En la cabeza Está Una historia Una micro historia De estos renglones Donde este niño Platica Sobre algo Que tiene muy grabado En el pensamiento Y que es Cómo su familia Cada año Van al pueblo De su papá A festejar El día De la virgen Y para él Es maravilloso Porque Él ubica Que su papá Es inmensamente feliz Cuando está En esta procesión Y todo el festejo Que se lleva a cabo En los brazos Están Los días En los que Va con sus papás Al parque En algunas ocasiones Y en el parque Este La mamá Lleva Las viandas Y a él Le gusta muchísimo Jugar Con su papá Y le gusta Columpiarse Junto con su papá Es la micro historia Que nos cuenta En los brazos Y la parte del torso Y en las piernas Igual nos cuenta Otra historia Este mismo niño Y ahí habla Sobre sus tardes De tareas Y estas tardes De tareas Las hace con su mamá Entonces Este Por lo que nos da A entender En esta historia En las dos piernas Nos cuenta Que es Es muy divertido Para Para Este Para él Es muy divertido Hacer las tareas Con su mamá Dice que no le cuesta Trabajo Que su mamá Le explica Y lo ayuda Y lo hace Aprender también Entonces Bueno A mí me llamó Muchísimo la atención Porque son historias Que él cuenta A partir de De esto Que él está viviendo Y bueno En los demás Podemos ver Que cada quien Lo hizo de manera libre El El otro que me llama Mucho la atención Es el árbol Que está En la En la fila de abajo El tercer Este La tercera imagen Cuando ustedes lo ven O si lo vieran Este De manera real En la hoja En la que realizó Parece que son llamas El árbol Está hecho de llamas Y bueno Ahí incluso No sé si alcanzan A ver Que se llama José Yola Y bueno Pues estas llamas En cada En cada una de estas ramas Que salen del tronco Del árbol Hay nombres Y esos nombres Son de Su mamá Su papá Y sus mejores amigos Y hay En el nombre Al lado De los dos nombres Hay huellas Por ejemplo En el caso de Carlos Este Hay dos huellas De perro Y dice que a Carlos De ubica Porque siempre A todos lados Cuando no está En la escuela Lleva a su perro Y ve que Carlos Ama mucho a su perro Y hay huellas De diferentes animales Incluyendo a sus papás Entonces bueno Este niño ubica Relaciona pues A su familia A sus amigos Con huellas Es súper interesante A mí me llama mucho La atención Y bueno Cuando vamos a la guía Regreso al proyecto Cuando vamos a la guía Del plan guiado Les pedimos que lean Hacemos preguntas Socializamos Les pedimos Que dibujen una silueta Para que veamos Recordemos Cuáles son Estos momentos felices Cuáles son Las huellas O las marcas Que tienen En esos momentos De su vida Hay historias muy divertidas Y luego a continuación Les pedimos que Utilicen la tecnología Y yo tomé de ejemplo Esta imagen Y a ver Vamos a ver Si lo pueden escuchar Y bueno Lo que yo les pido A los alumnos A partir de la sugerencia De nuestra guía Es que Ahora que contaron Estas historias Lo lleven a lo digital En este ejemplo Que yo les acabo De proyectar En esta diapositiva Le pedí al niño Que extrajera imágenes Y las digitalizara Él sumó la música Que es una Una de las Este Piezas Que sugiere el libro Que escuchamos Mientras leemos Seleccionó la pieza Y la frase Y la frase que aparece En la siguiente diapositiva Igual Él la retomó De la lectura Porque igual Yo le dije Bueno Y para cerrar Esta parte digital Este Sumen La silueta De lo que escribieron Sumen imágenes digitales Que hagan relación Con la historia Puede ser tal cual O otras Que elijan De manera libre Y para cerrar Esta parte digital Seleccionen una frase Que más La que más les haya gustado De la historia Y bueno Pues ya vimos Que este niño Escogió La que está Que dice Con una palabra La persona Que más nos quiere Basta para sentirnos Seguros Bueno Ahora Yo les pregunto Si a Nuestros alumnos Una vez que leyeron Que comentaron Que socializaron Que realizaron Una actividad Esta es una De las cuatro Que propone La ficha de lectura Leen Escriben Socializan Dibujan Escriben Lo digitalizan ¿Cómo creen Que a ese momento El alumno Se encuentre En cuestión De proceso Hablando De proceso De habilidad De lectoras ¿Serán Las mismas Que Tenían Antes de haber leído O se habrán desarrollado? Puede ser Una pregunta Muy obvia Pero no quiero Dejarla pasar Porque voy a hacer Otra continuación Vuelvo a repetir Por favor Compartan en el chat ¿Ustedes creen Que las habilidades Lectoras Que pudo haber tenido Un niño Antes de leer Esta historia Y luego de haber leído Y de haber hecho Todo esto que hemos Visto De manera Digital ¿Serán las mismas Habilidades? ¿O el niño Se ha modificado? ¿Qué piensan ustedes? Puede ser obvio Pero insisto No lo quiero dejar pasar Comentemos en el chat ¿Cómo se encontrará Un niño En cuestión de habilidades Lectoras Luego de haber pasado Este proceso? Vuelvo a repetir Ya leímos Ya reflexionamos Ya socializamos Ya dibujamos Ya escribimos Historias sobre la silueta Del cuerpo Ya digitalizamos ¿El niño Se encontrará Con las mismas Habilidades Lectoras? ¿O se habrá modificado? ¿Y si se modificó ¿Cómo será esta modificación? Compartamos en el chat Por favor Ahí ya se están Empezando a cargar Ahorita que aparezcan Que yo las tenga visibles Las comento con todos La maestra Blanca dice Se modifica el repertorio Ok Muy bien Muchas gracias El maestro José nos dice Se desarrollaron La maestra María de Lourdes dice Yo creo que se enriqueció Su habilidad lectora Ok Muchas gracias Maestra María de Lourdes Se están cargando los demás Comentarios Y por acá Está apareciendo otro La maestra Mayra nos dice Por supuesto que se cambiaron Siguen siendo las mismas habilidades Pero Ahora Han madurado estas Ok Muchas gracias Maestra Mayra La maestra Fabiola nos dice Existe una modificación Ya que a partir Ahí subió ¿Dónde está la maestra? Acá está Existe una Dice la maestra Fabiola Existe una modificación Ya que a partir del proceso realizado Se fortalecen La maestra Marcela Vargas No Por supuesto que se modificaron Tendrá más habilidades El maestro Víctor Hugo nos dice Se desarrollaron considerablemente La maestra Mireya dice Se ampliaron sus habilidades La maestra Mayra Nos volvió a repetir Además Se fortalecieron La maestra Georgina dice Más sensible y abierto A demostrar Lo que sabe Ya que Ya que trabajó Diversas opciones Que le permiten Expresarlo La maestra Xochitl Nos dice Yo creo que se ha modificado Ya que las actividades Son significativas Y esto abre su panorama La maestra Ada dice La experiencia Nos permite enriquecer La capacidad lectora Se incorpora un nuevo conocimiento En ellos La maestra Cristina dice Se modifican Ahora tiene mejor comprensión lectora Mejor Y una mejora En las habilidades lectoras Muy bien Con ello se apropia La maestra Flor Viviana dice Con ello se apropian Más de sus conocimientos Y esto hace A que se modifiquen Fortaleciendo sus habilidades La maestra Mari nos dice Cambia Y se desarrolla Su habilidad lectora A través de todo Con lo que realizó El maestro Marcos Velasco Marcos Velasco Nos dice De acuerdo a como se han trabajado Se han desarrollado Y modificado El maestro Miguel nos dice En cada proceso Se incrementan O se desarrollan Las habilidades El maestro Cesario dice Modifica su forma De ver las cosas Tomando en cuenta La percepción De cada uno De sus compañeros La maestra Beatriz dice Los procesos De sus competencias lectoras Se modifican Y se amplían Muy bien Muchas gracias Por sus comentarios Bueno hice esta pregunta Porque bueno Si efectivamente Todos tenemos razón En lo que hemos escrito Por supuesto Que se han modificado Siguen siendo Las mismas habilidades Reflexión Análisis Inferencia Localización Etcétera Etcétera Siguen siendo las mismas Se han modificado Sí Y cómo podemos Palpar O saber Que se modificaron Por la forma En cómo escriben Por la forma En cómo se expresan A partir De lo que leyeron Y de lo que les movió O les conmovió De lo que analizaron Y reflexionaron En su forma De ver el mundo Cuando hablamos De literatura Sí hablamos De disfrute Sí hablamos De habilidad lectora Sí hablamos De todo este proceso Pero también hablamos De esta parte emocional Que es súper importante Abordarla En el caso De la literatura Porque es lo que nos permite Nos permite hacer empatía Con el otro Nos permite Al mismo tiempo Llevar a cabo Este proceso Y bueno Pues en resumen Conocer al otro Y conocerme a mí mismo Ahí es donde Lo vemos modificado En esta parte De la construcción Del ser Del lector Y hablando de manera técnica En lo académico Por supuesto que Pues reflexiona De manera diferente Analiza de manera diferente Porque lo estamos Ejercitando ¿Sí? Las habilidades No se modifican Sigue entendiendo El mismo nombre Y el mismo proceso Pero en el lector Claro que se modifica ¿Cómo se modifica? Porque puede tener La oportunidad De poder expresarse Con un tema diferente O que tal vez Nunca en su vida Había tocado Y que ahora En el caso de este libro Nos permite Conocer Estas celdas De las que estamos hechos ¿No? De emociones De experiencias Decían por ahí Y bueno Ahora que ya Yo les platicaba De este ejemplo Que me llamó mucho La atención Como en cada parte Del cuerpo Este niño Lo relaciona Con su cuerpo Pero también Con estas emociones Que le propician ¿No? El ir al pueblo De su papá El hacer la tarea Con su mamá Todas las tardes Que le parece Una forma muy divertida Y que además aprende Pero también Es otra parte De relacionar A sus amigos Con ciertos animales ¿No? Con sus mascotas preferidas Un último comentario Que acá nos pone La maestra Beatriz Dice Los procesos De sus competencias Lectoras Se modifican Y se amplían Ok Muchas gracias Bueno Voy a mostrarles Ahora Solo una diapositiva Más Y Es una actividad Más Que nos propone El Proyecto de lectura En su ficha Nos dice Dialogen y dibujen Y escriban Bueno Bueno pues acá Lo que nos pide Es realizar Un árbol Genealógico Y ahí están Cuatro posibilidades De En cuanto a la imagen Para poder construir El árbol Y estos cuadros Para poder insertar La información Y bueno Lo que nos propone Lo que nos propone Lo que nos propone La ficha Del plan Guiado Con este libro Es armar Un mosaico Y pegarlo En la pared O en el piso En algún espacio Del salón Y que este mosaico Puede estar hecho Por un lado De las siluetas Y las historias Y complementamos Con el árbol Genealógico Y solo le pide Al niño Que en casa Le pregunte A papá O a mamá Quienes son Las personas Con más años En su familia Pueden ser Los abuelos Los bisabuelos O los tatarajuelos Y hasta concluir Con ellos Que son Los más chicos De la familia Bueno Esto es Por un lado Para reconocer ¿No? Quienes son Las personas Con mayor edad En la familia Y lo relacionamos Con la historia Del libro Y hay algunos casos Como el que yo les mostré Donde hay árboles Que son Desde La creatividad De cada uno De los niños Y bueno pues Ahí Esto sirve igual Para poder Socializar Y poder Corroborar Que tanto Comprendieron De la historia De una forma Creativa Entonces acá Dialogan Dibujan Escriben Porque Lo construyen Y lo presentan En el salón de clases Después de haberlo Hecho En casa Y Usamos la tecnología Con el mosaico Ya vimos La historia Lo voy a pasar Nuevamente Hicieron La selección De una frase O un par de renglones Y ahora sí Lo que propone También nuestro proyecto Es que una vez Que leímos Realizamos actividades Que hicimos este proceso Todo esto Es La parte O entra En la parte Cualitativa Pero el proyecto También tiene una parte Cuantitativa Que es 100% Una evaluación De la lectura Y Ahora En esta diapositiva Yo solo les voy a pedir Dos cosas Uno Que lean la pregunta Para empezar Una pregunta Que es a partir De la historia Si mi luna Fuera tu sol Acá en la diapositiva En la columna central Dice Pregunta 6 ¿A qué se refiere El abuelo Cuando le dice a Max A pesar de que no podemos ver la luna Sabemos que siempre está ahí Está en la página 70 Esta respuesta Ya leyó el libro O si leyéramos el libro Sabríamos La respuesta es la C Pero ahora tengo una pregunta ¿Qué habilidades lectoras Estamos trabajando Cuando realizamos esta pregunta? Voy a proyectar Y a su lado izquierdo En la primera columna Están las habilidades Lectoras Transversales Que Trabajan en esta pregunta Los alumnos O que suceden En el pensamiento Para llegar acá Reflexionamos Sobre el contenido Del texto Y relacionamos Y contrastamos Información Con sus propias Experiencias Si Vuelvo Vuelvo a insistir Cada uno De nuestros libros Tiene un cuestionario En la plataforma Está en versión descargable Y Bueno Cada una de estas preguntas Acude A la evaluación Como tal De las habilidades Lectoras De las siete Que proponemos En el proyecto En el caso específico De esta pregunta Bueno pues Las habilidades Que se trabajan Pues ahora Será la reflexión Y la relación De la información Con experiencias Personales Bueno Él es un cuestionario Descargable Está en nuestra Plataforma Es www.blinkletring.com Ahí está un ejemplo Del descargable Y bueno pues Ahí están Estas tres columnas Están las habilidades Transversales Que trabajamos Por cada pregunta La pregunta Y las opciones De respuesta Este Este Cuestionario Que estamos viendo En la pantalla Es para nosotros Como docentes Ahí tenemos Todas las preguntas Y las respuestas Por si quiero realizar La evaluación De manera manual Puedo descargar El pdf Y realizo Las Bueno lo fotocopio Lo produzco Para mis alumnos Y yo tengo Aquí ya Todas las respuestas Y También tengo Las habilidades Que trabajamos Por cada una De estas preguntas Bueno Análisis y puesta En común Para ir hacia el final De esta sesión Y tenemos Dos preguntas La primera es ¿Cómo aportan Estas estrategias A la formación Como lectores De sus alumnos? Por favor Vamos a comentar En el chat Sobre esta Pregunta Vuelvo a repetir Por favor Respondamos En el chat ¿Cómo aportan Estas estrategias A la formación Como lectores De sus alumnos? Ok Ahí se están Comenzando a cargar Las respuestas Por favor Comentemos Para poder Llegar A Una conclusión A partir De todo Lo que vimos Hasta este momento Vuelvo a repetir La pregunta Nos dice ¿Cómo aportan Estas estrategias A la formación Como lectores De sus alumnos? La maestra María de Lourdes Nos dice Salen de la forma Tradicional De realizar reportes De lectura Y eso A ellos Los anima Y refresca Sí Efectivamente Lo que tratamos De hacer Con estas sugerencias Es que el niño Llegue un poco Más profundo En el texto Y que Pueda Tener esta experiencia Emocional Pero También De reflexión Pero También De análisis Pero De construcción De una manera Divertida Que pase Por el proceso Pero de una manera Atractiva Entonces Bueno Muchas gracias Maestra María de Lourdes La maestra Tania Nos dice Son más creativos Y analizan La información De manera Distinta A la tradicional La maestra Ada dice Desarrollan Sus habilidades Para comprender Lo leído De manera Más sencilla Además Esto puede ayudar Para que A los alumnos Les guste leer Sí Eso es lo que Queremos a toda costa Que Que puedan Disfrutar De la lectura Que puedan Emocionarse Que puedan Imaginar Soñar Pero también Que puedan Reflexionar Analizar Que ejerciten El pensamiento Que ejerciten Las habilidades Lectoras El maestro Víctor Hugo Nos dice Innovadoras Y motivadoras Para realizar Una lectura Divertida La maestra Mireya Pérez Nos dice Lo harían Interesante Más Los haría Interesarse Más en la lectura El maestro Cesario Dice La relación Y relacionar Información Con lo que Se leyó Gracias Maestro La maestra Liliana Nos dice Contextos Del día a día Y contextos Que sean Con temas De su interés La maestra Mayra Nos dice Se vuelve Una experiencia Significativa La maestra Cristina Dice Los hace Reflexionar Más a fondo Sus lecturas Sobre todo Hacer que los niños Le tomen El gusto Y la disfruten La maestra La maestra Marí Nos dice Despiertan Mayor Interés En la lectura La maestra Sochit Nos dice Al involucrar Sus experiencias Los niños Vienen En la lectura Algo Significativo Divertido Y creativo El maestro Marcos Nos dice Las diversas Estrategias Los atrae Y se les hace Fuera de lo común Y no solo Leer Y ya Sino además Reflexionar Y disfrutar De la lectura La maestra Mayra Nos dice Justo Es un enfoque Para el desarrollo De la competencia No solo Una habilidad Y apoya Los aprendizajes Transversales Gracias Maestra Mayra La maestra Beatriz Nos dice Una manera Donde se trabajan Diferentes habilidades Que se deben Desarrollar En ellos Con diferentes Estrategias Que les llamen La atención Muchas gracias La maestra Georgina Nos dice Se convierten En eso En lectores Muchas gracias Maestra Georgina Entonces Bueno ¿Qué logros Obtendrías Si aplicaran Esta metodología Con sus alumnos? Me parece Que ya está Implícito En cada una De sus respuestas Pues queremos Convertiros En lectores Competentes Lectores Que puedan Tener este pensamiento Crítico Creativo Que relacionen Que analicen Que reflexionen Que corroboren Que pregunten Que se cuestionen Que cuestionen Lo que ven Lo que escuchan De una manera Amable Para que puedan Ellos tener Una opinión Personal Pero con Justificación Siempre Trabajando Estos niveles De pensamiento Que bueno De manera técnica Decíamos hace Hace rato Pisa Que es un referente Internacional Nos dice Que son Lectores Competentes Que pues ya Ahí los vimos En el organizador Y bueno La metodología De nuestro proyecto Bueno pues Leemos Tal como lo hicimos Realizamos Actividades De las fichas De lectura Que está en la guía Del docente Y en estas Actividades Y cuestionarios Están Implícitas Todo el tiempo Las siete habilidades Lectoras Y lingüísticas Que igual ya las vimos En esta primer parte De la sesión Y que son A las que Le apostamos En este proyecto Trabajar estas habilidades Lectoras Y las lingüísticas Para que Ejercitemos El pensamiento Y que a Mediano Y largo Plazo Podamos Tener Lectores Competentes Lectores Que puedan ser Críticos Y reflexivos Que tengan Una postura Ante el mundo Pero con Justificación Y sustento Y que puedan Entender al otro Eso me parece A lo que Le apostamos Todo el mundo Tener Lectores Autónomos Lectores Capaces De poder Ser mejores De lo que Ya son O de lo que Ya somos Hablando en términos Generales Bueno En la metodología En la parte De nuestras fichas Ahora está En la pantalla Estos momentos ¿No? Leemos Hablamos Escuchamos Escribimos Que son Las habilidades Linguísticas Y en este trabajo De las habilidades Linguísticas Ya están Implícitas Las Las actividades Que fue todo Lo que realizamos Construimos Que es el número Cinco Que es La construcción De la silueta Seis Usamos la tecnología Que fue donde Este alumno En el ejemplo Que les puse Él sumó La tecnología Que fue El escaneo ¿No? De las imágenes Lo rodeó Con la historia Que él cuenta Y puso La música De fondo Que es Por cierto Una de las que Sugiere este libro Para poder Leer La historia Completa Bueno De capitulación De capitulación Hasta este momento Bueno pues Abordamos las expectativas En un principio Vimos una actividad Y reflexión Leímos Hicimos actividades Evaluamos la lectura En un breve ejemplo Ya hicimos un análisis Y puesta en común Bueno Ahora voy a Comentar de manera Muy breve Cómo es el registro De nuevo contenido 2019-20 Añadimos nuestros libros En nuestro perfil docente Bueno Tecleamos la dirección www.blinklearning.com Escribimos usuario Y nuestra contraseña Y una vez que estamos dentro Damos un clic Al botón de contenido Damos un clic En el botón Añadir libros Y anotamos el código Es en este cuadro Donde está apareciendo El círculo rojo Cuando Anotamos ya El código Nos envía Mesa de ayuda Anotamos Le damos a aceptar Listo Ahora podemos ya Visualizar nuestros contenidos Del ciclo escolar 2019-20 Y bueno Pues no olvidemos Que tenemos que crear Nuestro código de grupo Que es A donde van a estar Concentrados Todos nuestros alumnos Le damos clic Al botón Que dice Mis alumnos Ahí me va a aparecer El botón rojo Que dice crear grupo Le doy clic Llenamos las casillas Y una vez que Llenamos las casillas Que son El grado que doy Y le ponemos una letra Si es primero A, B o C Le damos clic En la palabra literatura Son solo estos tres datos Le damos a aceptar Y en automático Nos aparece el código de grupo Que es esta serie De números y letras En color verde Le damos clic En asignar Y Una vez que El alumno Se registra Damos un clic Nos aparece el nombre En marca de agua Le damos clic Al botón verde Para decir Al espacio Que aceptamos Que ese alumno Esté en nuestro grupo Bueno pues Ahí estará registrado Y será visible O serán visibles Todos nuestros alumnos De este ciclo escolar Bueno ¿Cómo registran Los alumnos Su contenido? Bueno pues En el paquete De libros Del alumno Está una etiqueta Hay un Un sticker Pegado a uno De los libros Con estas instrucciones Con estas instrucciones Y bueno pues Ahí nos dice ¿No? Están Nos va a pedir Nuestro alumno El código De grupo Del Del que Nosotros armamos La serie de letras Sin números En color verde Nos lo pide Nuestro alumno El alumno Lo anota En el espacio En el Crea El portal Crea su cuenta Anota El usuario Y contraseña Y está En automático Dado de alta Los contenidos Y está Ligado directo A la cuenta Del profesor Bueno pues Ahí está Le damos un clic Al botón Añadir libros Escribimos La licencia Que viene En el paquete De libros Que está En este Este sticker Que es el que vimos En la diapositiva Anterior Y ahí ya está El alumno Podrá hacer Tal cual Este Podrá hacer Visible Sus contenidos Tener acceso Directo Bueno pues Así llegamos Al cierre De esta sesión Ahora les pido Por favor Que para finalizar Esta sesión Vamos a Anotar Nuestras Conclusiones Y compromisos En el chat Por favor Les pido Vayamos primero Por partes Anotemos primero La conclusión O las conclusiones A las que llegamos Con esta sesión De esta De este proyecto Que se llama Plan de lectura Plan guiado Y Por favor Ahí les pido Que anoten Voy a abrir Un momento La cámara Para que podamos Llegar al cierre De esta sesión Ahí se están cargando Los mensajes Hola a todos Y bueno pues Anotamos La maestra María Del orden Nos dice Fue una tarde Enriquecedora Nos permitió Desarrollar Nuestras propias Habilidades Lectoras Y lingüísticas Muchas gracias Era un breve Ejemplo Pero si era Importante Al principio Pero es que era Importante Para que Nosotros mismos Reconociéramos Que tanto Importa el lenguaje Y como está Escrita la historia Y Igual decía yo Importa siempre 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 va a importar La forma En como pregunto Y para que pregunto Hasta donde quiero Llegar a Llevar a mis alumnos En este asunto De ejercitar Las habilidades Lectoras Para volverlos Competentes La maestra Voy a subir Un poco El chat Porque Se llenó Dice Dice Así Denme un segundo Por favor Aquí es Aquí está Denme un segundo Aquí está Denme un segundito Por favor Denme un segundo Es que Llegó de momento Todos los chats Y me lo llevo Hasta abajo Pero quiero Encontrarlos Para poder leerlos Acá está Bueno la maestra María Lourdes Muchas gracias Nos dice que fue Una tarde Enriquecedora La maestra Carmen Hermelina Nos dice Conclusión Una lectura Bien planeada Nos permite Apoyar el desarrollo De las distintas Habilidades La maestra Ada Nos dice Es una metodología Interesante Novedosa Y que es muy Atractiva para los niños En definitiva Considero que esto Apoyará a Que nuestros alumnos Desarrollen El gusto Por la lectura La maestra Georgina Nos dice Debemos generar Distintas opciones A nuestros alumnos A fin de que Ellos se sientan Cómodos Y listos Para disfrutar De las actividades Programadas La maestra La maestra Sochit Nos dice Excelentes Estrategias La maestra Cristina Nos dice Este curso Abre un panorama Para trabajar Habilidades Lectoras Con mis alumnos Y ayudarnos A mejorar Su lectura Y el gusto De esta La maestra Tania Etzel Nos dice Es importante Valernos De las diferentes Herramientas De las que Podemos hacer Uso Y generar Interés En nuestros Alumnos Muchas gracias Se están cargando Los demás comentarios Y ahora Nuestro compromiso Con respecto A la lectura Y al proyecto Por favor Siéntanse libres De poder Seleccionar Este compromiso Vuelvo a insistir Con respecto A la lectura Con nuestros Alumnos Con el proyecto Que bueno Pues está En nuestras manos Y que lo tendremos Durante este Ciclo escolar Y que bueno Me parece que es Una forma Divertida Atractiva Para los niños Y para nosotros Enriquecedora En este asunto De poder Ejercitar Las habilidades Lectoras Que nos llevan A la competencia Lectora La maestra Itzel Nos dice Fabiola Perdón Nos dice Es un proceso Que al seguir Cada actividad Que contempla Ayuda a contextualizar La lectura Reflexionar Acerca de ella Y desarrollar Las habilidades Agradezco Que compartan La actividad Porque partiendo De ella Se pueden adaptar De acuerdo A las necesidades Del grupo Indudablemente La maestra Mireya Nos dice Nos muestra Estrategias nuevas Para enriquecer Nuestra clase De lectura La maestra Beatriz Nos dice La importancia De llevar a cabo Las estrategias Que se plantean Para tener más lectores Que los hagan Con gusto E interés Que es el compromiso La maestra Carmen Nos dice Compromiso Aplicar A lo mejor Aplicar Lo mejor posible La metodología Propuesta Para apoyarlas A crecer En su comprensión Y habilidad Lectora La maestra Mari Sánchez Nos dice Es una opción Muy interesante Para trabajar De manera diferente La lectura La maestra Mireya Nos dice Fomentar la lectura Con estas nuevas Estrategias Para tener Un mayor Número De lectores Bueno Ahí se están cargando Los demás comentarios La maestra Liliana Nos dice Me llevo Muy buenas Estrategias Y experiencias De otros compañeros Muchas gracias Maestra Liliana Bueno pues En lo que se termina De cargar Yo voy a leer Absolutamente Todos los demás comentarios Que estén cargados Voy a responder Con muchísimo gusto Y bueno pues Así llegamos Al final De esta sesión Que bueno pues Decíamos al inicio Pretendemos a toda costa Que tengamos Un poco más claro El proyecto Nuestro proyecto Plan guiado Nuestro proyecto Plan de lectura O de plan de lectura Y que bueno Pudiéramos saber Sobre estas habilidades Lectoras Y un poco Sobre esta referencia Que tenemos Que es PISA Que es una instancia Internacional Que nos evalúa La lectura Y que bueno pues Me parece que es importante De pronto tenerlos Igual ahí presentes Y saber Que considera Como competencia Y que habilidades Lectoras Son las que Evalúa Y que ya vimos Que hacemos ahí Un contacto directo Con lo que trabajamos En este proyecto Bueno Pues ahora En esta siguiente Diapositiva Les pido por favor Que escuchemos A mi compañera Yo soy Oscar Valderas Muchas gracias Buenas tardes Y escuchen Estos anuncios Por favor Que nos va a compartir Mi compañera Buenas tardes Les recordamos Que la siguiente Sesión De más lectores Con más Más libros Será el próximo 9 de octubre Que nos va a compartir Que nos va a compartir